Ha salido esto. Eso es lo que se llama guerra sucia. ¿Dónde está? Mira, y tú no debías presentarlo en televisión. ¿Por qué? No, porque eso es contribuir a la guerra sucia de acción democrática. Eso, mira, eso es una ruedad, Sofía. ¿Qué significa eso? Acción democrática. ¿Qué significa eso? Inclusive, presentando qué. Zapata sacaba ayer una caricatura, diciendo que con sus caricaturas están haciendo lo que les da la gana. Porque eso lo presenta como si fuera una candidatura de Zapata. ¿Por qué no lo sacan como lo que es una propaganda de acción democrática o del gobierno? Yo en ese particular no estoy dispuesto, Sofía, a aceptar ninguna de esas cosas. Y mucho menos en la televisión. Mucho menos en la televisión. Porque no hay derecho, ¿entiendes? A que la gente, mira... ¿Qué quisieron decir? No, no, yo no sé qué quisieron decir. Lo que te hace decir es que es una cretinada. ¿Entiendes? Que es una cretinada. Y tú enseñas eso en la televisión y yo me voy de este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!